¿Qué es el gobierno de la dictadura cubana? Todos sostienen los alcahuetas que siguen creyendo que todo tiene que resolverse por votos en seis meses, un año, dos años. Aquí no hay sino una sola alternativa, sacar esta plaga de gobierno cuanto antes, en días, en horas, ojalá fuera posible. El pueblo seguirá en las calles. No va a haber comida, no va a haber medicinas. El pueblo que ya se lanzó a la calle no va a retroceder. Policías como la de Sucre, bajo administración del partido PJ, deberá escoger entre ser esbirros de su propio pueblo o sumarse al pueblo. Los esbirros del Sevin anoche agarraban en la oscuridad, previa información de sapos locales, a centenas de activistas de la resistencia popular contra el hambre. Bien, ¿qué espera el gobierno que va a impedir que el pueblo proteste? Pues hoy, mañana y los próximos días habrá mucho más protestas. El gobierno debe irse. Los rojos deben marcharse. Maduro es el símbolo de toda esta plaga. Es el primero que debe irse. Esto ya no lo para nadie. Queremos un nuevo gobierno, una junta civil militar de transición. ¡Fuera Maduro ya!